Casi las 3 de la mañana Vamos para encontrarnos Con los dos panas de los Arabes Autosolutions Para después seguir por arriba Para el aeropuerto Junto a Maryland World Cup Final 2023 Ayer se trabajó Se fue al Dino de estos, los otros Y todavía por la noche estamos mandando facturas Imeros, otra cosa Pero gracias a Dios que íbamos Descansamos un poco por el camino Llegamos, llegamos Llegamos Bueno, oficialmente De regreso a Maryland International Raceway World Cup Final 2023 Aquí, mira, con el corrido de los Arabes Autosolutions En la casa ¿Estamos, Henry? Estamos ahí en temperatura, Ervin Ah, Ervin tan fresco era Nos parqueamos en el otro county Pero estamos llegando aquí hoy viernes A grabarla, a pasarla bien ¡No! 6, 67 o 6 Nos cuesta la guagua, como nos vamos a ir ¿Usted cree que yo tan alto vamos a estar en un barrio o algo así? Bueno, aquí estamos, día 2, World Cup Final 2023 De nuevo, dándole con los muchachos Enrique Fotografi, Team Parfiebrú, desde fucking PR en la casa Montero, ¿cómo lo has pasado ya estos días que he estado aquí? La verdad que hemos pasado bien, con mucho frío, de verdad, bastante frío Pero hemos batallado con eso Y aquí estamos dándole con todo, para darle un contenido bueno a nuestros fanáticos de Parfiebrú Los del drag, a Puerto Rico, ¿sabes? Tiene que estar pendiente a la página de Parfiebrú A Enrique Fotografi, que tiene su página también aparte Que lo que este hombre sube ahí es Yo soy hooky, esta gente ya son unos duros Bueno, estamos dando el máximo para su grupo Para que nuestros poliguas ya nos puedan venir para acá Tengan esa cobertura y puedan ver el evento Y se sientan como si estuvieran aquí Y gracias a Dios, segundo año que yo he tenido la oportunidad de venir, ¿verdad? Como media, como decirlo así En años anteriores venían son de trabajo Son de espectador uno que otro año Pero ahora pues podemos verlo desde otro ángulo y experimentarlo de otra manera Y de verdad, se pasa súper bien Estamos parados todos los días Pero se pasa bien y se comparte Y uno sigue conociendo más gente que hace esto mismo Gente que llevan tiempo, gente que también es su primera vez Y si lo ven, grita de montero una foto Y es de la mía Después hablas con él aparte Y hacen negocios allá Pero vamos a darle El sol está empezando a calentar hoy Dicen que va a llegar hasta 50 y pico, 60 El vendor Midway Siempre está chévere Muchos de los auspiciadores Viene gente a comprar merch José es las personas detrás de las marcas Estas personas siempre tienen una exhibición bien brava Ahí está Joselito Colón dándole ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El Piedru en la casa, el Andoré es la madre. Poquinierre en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 y con 86 sigue mejorando yo creo que Jonas ¿cuánto llevas caminando ya? como media hora y la boba es aquella belleza que se ve ¿estamos vivos? ¿cuánto llevas caminando? como media hora estoy que si como un boquete me parto la pata